A punto de reventar estuvo la presa Angulo la noche de este lunes al norte del Estado de México debido a las fuertes lluvias. Ubicada entre los municipios de Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Cuauhtitlán Iscali, la presa El Angulo es el cuerpo de agua que capta las aguas del río del Jaral, que ayer, por la noche, se desbordó. La Comisión de Agua del Estado de México y el organismo municipal Operagua decidieron abrir las compuertas de la presa para desfogar el líquido y redireccionarlo hacia el emisor poniente que corre a lo largo de la autopista México-Querétaro. Solo que para hacerlo, utilizaron la avenida Quetzal de la colonia Gidal San Isidro. La presión de agua en la pendiente hizo que en algunos tramos el agua subiera hasta 40 centímetros, provocando afectaciones al menos en 20 avenidas. Personal de bomberos y protección civil estatal supervisaron la operación, así como elementos del ejército mexicano, quienes apoyaron en la colocación de costales de arena en la entrada de las viviendas para evitar mayores afectaciones. Con información de Luis Manuel Acevedo, Tu Casa TV, en directo. Y ante esta circunstancia de emergencia que se está viviendo en Cuauhtitlanizcali, vamos con Ricardo Núñez Ayala, es el presidente municipal de aquel lugar, y le agradecemos infinitamente que haya tomado la llamada. Gracias, gracias, Ricardo, por estar con nosotros. La realidad es que las lluvias no dan tregua, tanto en la capital del país como en el Estado de México, como ya vimos. Y es que hay que mencionarlo también, es gravísimo el problema de la basura, va intrínsecamente ligado la inundación con precisamente las lluvias y este problema que se genera, y por supuesto también lo que está pasando con esta presa, desde luego, el ángulo. Muy bien, Ricardo Núñez Ayala, gracias por tomar la llamada. Gracias a ti, Tony. Un saludo a tu auditorio. Mira, aquí trabajando efectivamente con este problema, con esta situación de la presa del ángulo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, presidente municipal? Es por la cantidad de lluvia, el vaso regulador se desborda y se tiene que ir desfogando poco a poco. Afortunadamente las afectaciones son mínimas, alrededor de 43 casas de 20 centímetros. Ahora se pudo controlar e ir guiando el agua para el desfogue hasta el emisor poniente. Y estamos muy al pendiente. Te quiero destacar que los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, estamos trabajando muy coordinadamente. Ayer incluso abrimos un albergue, el cual no fue necesario usarlo, pero lo tenemos disponible. Oiga, Ricardo, dice usted que las afectaciones son mínimas. Sin embargo, las imágenes son apabullantes, son tremendas. ¿De verdad no pasó a mayores? No, no pasó a mayores. Sí, es enorme la cantidad de agua que se maneja. Sin embargo, se está llevando hacia el emisor poniente. Son a través de sistemas de factores que bombean el agua de un lugar a otro. Vamos encaminando el agua. Digo, mínimas en relación a otro tipo de inundaciones que hemos padecido. Bueno, afortunadamente, el daño, reitero, en las casas, se fueron 43, tengo un reporte de 43 casos de habitación con 20 centímetros de nivel. En las calles, sí, en las calles parece un río de agua, pero se va dando cauce a esas causas. Gracias, Ricardo Núñez Ayala, presidente municipal de Cuauhtitlán, Iscali. Solo dígame sí o no, ¿ya no hay de qué preocuparnos o sí? No, hay que ocuparnos. Muy bien, gracias. Gracias, presidente municipal de Cuauhtitlán, Iscali. Ahora, para actualizar la situación, nos enlazamos con Fernando Cruz. ¿Hasta qué lugar? Fernando, estás en directo. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal, Tony? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. De nueva cuenta, como bien lo acabas de mencionar, nos encontramos a las orillas de la presa El Ángulo, ubicada aquí en la coleona Ejidos de San Isidro. Y es que te comento que en estos momentos se está llevando a cabo ya el retiro de las toneladas de basura provenientes del municipio de Atizapán de Zaragoza y que debido al cauce de la lluvia, pues bueno, se acumulan en esta presa, en este cuerpo de agua. En estos momentos, en las imágenes de mi compañero Jesús Velázquez, estamos viendo a trabajadores del organismo del agua, del organismo de Operagua del municipio de Cuauhtitlán, Iscali, apoyados por personal de la CAEM, del gobierno del Estado de México, retirando estas toneladas, como bien lo acabas de ver en las imágenes, están utilizando maquinaria pesada. Ya son decenas los camiones tipo volteo que están saliendo de este lugar hasta el basurero municipal para llevarse todas estas toneladas, como te comentaba, provenientes del municipio de Atizapán de Zaragoza y que ayer provocaron el taponeamiento de este cuerpo de agua y provocaron escurrimientos en las paredes de esta presa El Ángulo. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, no hay víctimas que lamentar como hace aproximadamente dos años, pero te comento que en estos momentos se están llevando a cabo brigadas de salud. Hay personal de la Dirección de Salud del gobierno del Estado de México vacunando a las personas que han tenido contacto con esta agua, porque recordemos, son aguas sucias, son aguas negras, si bien es líquido pluvial, pero bueno, termina mezclándose con el agua de drenaje que se introduce hasta las viviendas de esta colonia. Es por ello que ya hay brigadas de salud, incluso está personal del Ejército Mexicano implementando el plan DN-3. Están apoyando a las viviendas y fueron necesarios costales llenos de arena para crear por la calle Quetzal un pasillo para que el agua se fuera directo hasta el túnel Emiser Poniente 2. Sobre esta avenida Quetzal no hay acceso para los vehículos, si bien para las personas, pero se les recomienda no tener contacto con el agua. En estos momentos están las labores y se prevé que en este día se pueda normalizar. Si bien el cauce de este líquido pluvial sigue teniendo bastante fuerza y hay, como ya lo acaban de mencionar, dependencias de los tres organismos de gobierno para poder que este día esta situación esté bajo control. Porque de acuerdo al reporte del clima emitido por el gobierno del Estado de México, se prevé que este día azote al municipio de Atizapán y Cuatitanizcari fuertes lluvias acompañadas de granizo. Así que, pues bueno, están trabajando a marchas forzadas para prevenir que la lluvia que caiga esta tarde, pues bueno, provoque lo mismo y bueno, un desbordamiento que causaría tragedias. Hace dos años más de 300 viviendas se vieron afectadas y pues bueno, están trabajando para que no suceda lo mismo, Tony. Oye, querido Fernando, acabamos de entrevistar al Ricardo Núñez Ayala, presidente municipal de Cuautitlán, Iscali. Dice que las afectaciones son mínimas. ¿Es así? Así es, Tony. Si bien el agua solo entró a las viviendas, afectó algunos muebles, ya se encuentra personal de los tres órdenes de gobierno ayudando a las labores de limpieza. Incluso acaban de traer productos de limpieza y con escoba, con trapeadores, están sacando, están secando las viviendas de las personas que viven en esos domicilios. Incluso están desinfectando las cisternas y bueno, los contenedores de agua para evitar futuras desinfecciones. El día de hoy solamente algunos daños al interior de las viviendas, pero como las personas prácticamente están acostumbradas a este tipo de situaciones, ya se prevén. Cuando estaba azotando la lluvia, bueno, algunos decidieron levantar los muebles y esconderlos para ponerlos a salvo y que no se mojaran. Es por ello que no se representan el día de hoy afectaciones mayores, Tony. Muy bien, gracias. Gracias, Fernando Cruz. Y por supuesto, recomendarle a la población que extreme cuidados y precauciones. Gracias, Fernando, por el reporte puntual y en directo. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos.